Madrecita querida Madrecita querida Hoy es un día feliz para ti Para ti, para ti Eres igual que una flor Que una flor, que una flor Que crece con un gran ardor Con un gran ardor Con un gran ardor Así es tu amor para tus hijos Para tus hijos, para tus hijos Madrecita querida Siempre pendiente de nosotros De nosotros, de nosotros Que Dios te dé vida y salud Y salud, y salud Madre una luz que me alumbra Y me alumbra, que me alumbra Si tú eres así, yo tóso infeliz Tóso infeliz Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Madresita querida Madresita querida Eres tan bella como el cielo azul Cielo azul, cielo azul Lléname con tu cariño y amor Y amor, y amor Siento ternura por ti corazón Corazón, corazón Linda eres como una rosa Y amor, y amor, y amor Madresita, eres tan bella como el cielo azul Lléname con tu cariño y amor Siento ternura por ti corazón Linda eres como una rosa de un jardín Música 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 Música